Se nos pide traducir la siguiente declaración a una expresión algebraica, y se nos dice que usemos x para la variable. La afirmación es la suma del cuadrado de un número y dos veces el número. Entonces suma significa suma, entonces sabemos que vamos a sumar, y luego tenemos la suma del cuadrado de un número y dos veces el número. Bueno, el cuadrado de un número sería el cuadrado de x, ya que estamos usando la variable x para representar el número, entonces el cuadrado de x sería x al cuadrado, y por lo tanto tenemos x al cuadrado más dos veces el número, que sería dos veces x, o dos x. Entonces, el enunciado, la suma del cuadrado de un número y dos veces el número, es la expresión algebraica x al cuadrado más dos x. Veamos nuestro segundo ejemplo, donde el enunciado es el cociente de 10 más que el cubo de un número y el número. Bueno, la palabra cociente significa división. Y usemos una barra de fracción para la división, entonces tenemos el cociente de 10 más que el cubo de un número, donde nuevamente el número está representado por la variable x, entonces 10 más que el cubo de x es x al cubo más 10. Así que nuevamente tenemos 10 más que el cubo de un número, y leyendo la declaración nuevamente tenemos el cociente, que significa división, de 10 más que el cubo de un número y el número, que es la variable x. Así que aquí está el cociente de 10 más que el cubo de un número y el número. Espero que hayas encontrado esto útil.